Dice la palabra del Señor, tiene el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8, dice así la palabra del Señor, más que dice cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la escritura dice, todo aquel que en él creciere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, pues el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Si no fueran enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es palabra de Dios esta noche. Que Dios, bendiga, vamos a hablar de este precioso mensaje. ¿Cómo podemos recibir cambio? ¿Cómo podemos recibir descanso por nuestras vidas? La palabra tiene que entrar en nuestros corazones. Pero dice que está cerca, está cerca, está cerquita. El cambio está cerca. El cambio que usted no ha podido hasta ahora cambiar en su vida. Quizás ha sido un miembro de una iglesia evangélica, no sé de qué denominación, pero no ha cambiado en su vida. Pero está cerca, está cerca. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Cerca de ti está la palabra. ¿Está en qué? ¿En tu boca? Ahí, ahí, en tu boca, ahí está. En tu boca hablada, en hablar. Y en tu corazón. Ahí está. O sea, tengo que hablar. Y tengo que creer lo que yo estoy hablando. Para que se produzca algo en tu corazón, en tu vida. Cambios, transformaciones. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Es una palabra de fe. De esperanza, de salvación, de sanidad, de milagro. Es una palabra de fe. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra, esto es lo que usted está oyendo, esto le imparte fe a usted. Para creer realmente lo que yo estoy hablando. El evangelio, una buena noticia. Como hablaba recién, es que no hay, no hay otro evangelio. No siga buscando iglesias, denominaciones, esta mejor que la otra. No, no busque, no busque. Acérquese a la palabra, busque a Jesús. Confiéselo con su boca, créalo en el corazón, para que se produzca un cambio en su vida. Que si confesar con tu boca, ¿se da cuenta? O sea, si confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Se da cuenta? O sea, yo tengo que confesar. Tengo que confesarme con el Señor. De decirle al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque hice mal las cosas. Perdóname porque me equivoqué. Y si todos me equivocamos, yo también, todos nos equivocamos. Todo el mundo, no hay nadie que puede decir, no, yo soy perfecto, me faltan las alas nomás para volar, para arriba. No, 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 todos nos equivocamos. Pero hay alguien que caminó en esta tierra, que vino a darnos vida, que padeció. Él sí que podemos poner la mirada en Él, porque Él vino a enviado para salvarnos, para darnos vida, vida en abundancia. Entonces podemos meter, realmente podemos creer en Él y acercarnos, acercarnos a Él. Poner nuestra vista en Él, nuestra mirada. Que si confesarle con tu boca que Jesús es el Señor y creciera en tu corazón, que Dios le levantó el amor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Se da cuenta con el corazón? Con tu corazón vas a creer, vas a encontrar justicia. ¿Cuántas veces las personas andan proclamando por las calles, queremos justicia, queremos que se haga justicia, queremos y caminan por las calles? Pero el Señor dice, en su palabra, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, escuche, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Y dice, porque no hay diferencia, hablando de las naciones, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos. De todos, sea de donde sea, sea paraguayo, sea boliviano, sea de donde sea, sea chileno, sea de uruguayo. No hay diferencia. Él es el mismo Señor de todo. Es rico para con todos los que le invocan. Hay una riqueza incomparable en la palabra. Y dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y acá nos habla realmente la necesidad del Evangelio, la necesidad de predicar las buenas nuevas. La necesidad realmente de poder venir a la radio, de tener un compromiso. Porque es un compromiso venir a la radio. Es un compromiso realmente que tengo que cumplir. Porque hay alguien que me ha mandado aquí a la radio. No, no estoy realmente para entretenerlo durante dos horas, pasarle, como muchos quizás pasarán, no sé, pancitos de vida, perlitas. No estamos para complacerlo. Decirle que me puede pasar la alabanza. No estamos para complacerlo. Estamos para hablar la palabra. Y quiere que complacerlo, no sé, pero nosotros no estamos para complacerlo. Nosotros no estamos realmente para predicar la palabra. Estamos para agradar a los hombres. Estamos para agradar a aquel que nos llamó. Porque el tiempo corre, el tiempo, cuando queremos acordar, se nos fue la hora. Se nos fue la hora. Y hay mucha gente hambrienta, hay mucha gente que necesita una palabra. Hay mucha gente que necesita a esta hora de la noche de recibir consuelo. Hay mucha gente que necesita realmente ser sanada a esta hora de la noche. Hay mucha gente que necesita descansar. Porque no puede descansar con lo que está sucediendo en su vida. Por eso le presentamos a Jesús de Nazaret. Y no queremos perder el tiempo. Porque el tiempo corre. El tiempo es oro. Para nosotros, el tiempo es oro. Dos horas. Que pasan rapidísimo. Y queremos aprovechar los días. No es que estemos perdiendo el tiempo. No, no. Estamos ganando. Y la palabra del Señor nos habla de la necesidad del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo van a creer las personas si no les predicamos? ¿Cómo van a creer si no les hablamos? Que hay esperanza. Que hay una salida. Que Jesús quiere libertarlo. Que quiere sanarlo. Que Dios es un Dios de oportunidades. Que Dios tiene la puerta abierta para que usted entre. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es que venimos a eso. Venimos a predicarle. Venimos a hablarle de un Dios que quiere libertarlo. Que dio su vida allí en la cruz del Calvario para dar vida y vida en abundancia. A eso venimos a la radio. Pero el profeta Isaías decía dice la palabra Isaías decía Señor ¿Quién ha creído en nuestra renuncia? ¿Quién ha creído en nuestra renuncia? Claro, porque muchas veces no le anunciamos a la gente. ¿Cómo van a creer la gente si no fueran enviados? ¿Te imaginas si yo no viniera a esta radio? ¿Cómo van a creer de Jesús? ¿Cómo van a aceptar a Jesús como su salvador? Que la palabra está no tiene que salir a hacer una ofrenda a ir a prender una vela a tal lugar a un santuario no, no ahí donde usted está puede recibirlo a Jesús confesarlo con su boca creer en su corazón que Jesús se levantó de los muertos ahí a donde usted está pasando necesidad atribulado cansado quebrado ahí donde usted está ahí puede aceptarlo ahí puede recibirlo por eso y se ella decía ¿cómo cómo creerán a nuestro anuncio? ¿cómo van a creer si no fueran enviados? y aquí estamos porque fuimos enviados somos enviados y cuán buenos los pies de aquellos que anuncian la paz y la verdad que cuán buenos son los pies nosotros venimos venimos caminando ahora porque el vehículo bueno el vehículo lo tenemos arreglando se rompió el vehículo y nos queda nos queda retirado para venir a predicar aquí a la raya bastante retirado pero cuán buenos son los pies de la que nos dicen buenas nuevas venimos caminando porque somos enviados si no fuera enviado me hubiese quedado en mi casa y está fría la noche pero somos enviados a decirte que hay esperanza a decirte que Dios te ama a decirte que hay una salida que se llama Jesús de Nazaret así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe la certeza de lo que se espera sin fe es imposible agradar a Dios por eso usted tiene que acercarse a Dios Dios es espíritu y es vida eso es Dios el mismo que estuvo sanando a las personas de miles de años y entraba a las casas y sanaba a los enfermos iba por las calles y sanaba a las personas ese mismo Jesús está volando que hoy hoy puede hacer un milagro también en su vida puede sanarlo puede libertarlo pero eso depende de usted que haga su corazón el evangelio es de buena voluntad es el evangelio fe y buena voluntad usted tiene que poner de su parte y aceptar al Señor como su salvador reconocerlo reconocer su condición de vida reconocer lo que usted está viviendo y Él va a entrar a su vida cuando usted lo confiese cuando usted lo crea pero tiene que confesarlo con su boca tiene que hablarlo y creerlo en su corazón para que Él pueda adentrar en su vida y transformar su vida eso es el evangelio esa es la buena noticia que estamos dando eso es lo que venía predicando Jesús venía predicando Jesús en Nazaret venía predicando la gente lo seguía la gente enferma lo seguía los leprosos lo seguían lo interceptaban a Jesús como aquellos diez leprosos salieron al encuentro Señor ten misericordia ayúdalo ayúdalo Señor hijo de David ten misericordia con su boca su corazón desesperado estaba leproso los diez estaban leprosos ten misericordia Señor ayúdanos hijo de David con su boca le salieron al encuentro ¿cuál fue la respuesta de Jesús? eran diez yo no sé cuánto estarán en este archivo que le cuesta confesar le cuesta pedir ayuda está mal Jesús le dijo ir ir mostrado a los sacerdotes así nomás le dijo que se mostraran ¿acaso Dios no podía haber puesto su mano y sanarlo a los días ahí? ¿acaso Dios no hubiese dicho lo sano lo sano esta noche lo sano a los dios podía haberlo dicho Jesús hubiese dicho sé libre sé libre y lo hubiese sanado pero no le dijo vayan a ver la obediencia de ellos a ver si obedecían o no obedecían a ver si creían o no creían en su corazón porque ya lo habían confesado con su boca ahora tenía que creer en su corazón lo que Jesús estaba hablando en ese momento y ellos creyeron usted tiene que hacer lo mismo creer en su corazón ese es el problema que hay incredulidad en su corazón pero esto de hombre Jesús le dice vayan muétrese a los sacerdotes hablaron la palabra ellos creyeron en su corazón salieron los días y mientras iban camino a mostrar a los sacerdotes dice que los 10 los 10 fueron sanados los 10 fueron sanados pero dice que uno solo volvió se postró a los pies de Jesús dándole gracia y venía dándole gloria y me imagino en este momento las manos levantadas gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor porque fui sanado gracia gracia y se postró a los pies de Jesús dándole gracia Jesús lo miró y le dijo pero no fueron 10 los que fueron sanados y los 9 ¿dónde están los 9? solamente este extranjero vino a darme las gracias eran todos de la misma tierra no judío pero este extranjero creyó y los 9 no volvieron a darle gracia no volvieron será esta noche que Dios hizo un milagro en tu vida pero no volviste a darle gracia Señor Dios sanó tu enfermedad ¿no será que Dios restauró tu matrimonio cuando tu matrimonio te cansaste de visitar los curanderos los brujos y Dios te libertó te dio vida pero hoy te cuesta te cuesta volver pero en esta noche vas a morar para que recibas fuerza y puedas volverte porque Él te está esperando Él te está esperando porque Él sabe sabe lo que ha hecho en tu vida que Dios te bendiga yo quiero orar por tu vida yo quiero orar por tu necesidad acá tenemos tenemos un pedido de oración esta noche vamos a orar por por esta persona que está está enferma está 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 depresiva está internada en el hospital no vamos a orar por ella por Emilia no vamos a orar también vamos a orar por tu vida quieres orar por tu por tu vida te está costando yo no te entiendo te está costando volverte pero esta esta puede ser tu noche como aquellos leprosos confesaron con su boca Jesús Hijo de David ten misericordia y creyeron en su corazón o Jesús dijo vayan vayan muétrese creyeron tenés que confesarlo y creer en tu corazón y Dios va a ser un milagro en tu vida yo lo creo yo lo creo ahora está en usted también de creer en el evangelio porque hay un solo evangelio uno solo no hay dos ni tres ni cuatro no solo el evangelio que Jesús venía a predicar buenas nuevas esta es la buena noticia esta es la buena noticia que te estamos dando a esta hora a esta hora de la noche número de teléfono para que usted se comunique 154 050 160 la característica es 299 154 050 160 y número de teléfono fijo 445 445 19 28 si quieres llamarnos esta noche llámenos manden un mensajito vamos a dar por tu vida yo quiero dar fuimos enviados aquí estamos dándote las buenas nuevas de salvación la buena noticia que Dios te bendiga esta noche esperamos tu llamadito esperamos que nos llame en esta noche hasta aquí el mensaje y la palabra del Señor que Dios te bendiga un hombre de prozo se acerca a Jesús meditando es tanta la pena que lleva por su enfermedad he oído que sanas a muchos sin nada cobrarle he oído que haces el viejo por donde quiera que vas por eso te ruego que expuses mi humilde plegaria si quieres Señor límpiame quiero 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 ¡Gracias! 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 Quiero